¿Qué es la psicología marxista? En el acento crítico en el marxismo, como si el problema de la psicología marxista hubiera sido el marxismo y todo lo que asocian estos autores con él, como el despotismo, el partidismo, el sectarismo, el ideologismo y el dogmatismo, usando sus términos. Para decirlo de una vez, pienso que el problema de la psicología marxista no ha sido tanto el marxismo, sino más bien la psicología y su incompatibilidad con el marxismo. Uno de mis propósitos será el de mostrar cómo los paradigmas de la psicología marxista se han impuesto la misión imposible de conciliar el marxismo y la psicología. Es decir, en distintos planos, la concreción marxista y la abstracción psicológica, la exterioridad socio-histórica y la supuesta interioridad psíquica, lo relacional y lo individual, la dialéctica y la unilateralidad, el marxismo y el idealismo, el monismo y el dualismo. No es exactamente que los psicólogos marxistas hayan fracasado, sino que se han obstinado en desafiar todo lo que es la psicología en el interior mismo del ámbito psicológico. Es por esto que algunos de ellos se han convertido en exponentes o referentes de la psicología crítica. Sin embargo, si tienen tanta importancia y deben ser estudiados, no es únicamente por su demoledor cuestionamiento de nuestros saberes psicológicos, sino también por su propuesta de alternativas. Les debemos a los psicólogos marxistas el intento más amplio, sostenido y sistemático de construcción de otra psicología radicalmente diferente de aquella dominante que se hace pasar por la única existente, que se enseña en todo el mundo y que suele estar comprometida con los intereses económicos y las determinaciones ideológicas del sistema capitalista. Si es que puede haber ideas psicológicas fuera del capital y de su lógica, debemos empezar por buscarlas en la psicología marxista. Esta psicología debe ser, yo pienso, la primera opción de los psicólogos que deseen continuar siendo psicólogos, pero que no quieran seguir estando predeterminados por el capitalismo a la hora de abordar lo psicológico. Empecemos. Les pido concentración, pues revisaremos demasiadas ideas muy complejas en muy poco tiempo. En realidad no será tan poco tiempo, ya que necesitaremos una hora entera para completar el recorrido. Así que les pido también que se armen de paciencia. La psicología marxista surgió en Rusia después de la Revolución de Octubre. Su primer paradigma fue la reflexología, ciencia de los reflejos, que explicaba los procesos psicológicos por reflejos fisiológicos. Este fisiologismo, interpretado erróneamente como materialismo, provocó el entusiasmo de Lenin, Trotsky y Stalin, quienes vieron aquí una confirmación de sus ideas, así como la promesa de una ciencia psicológica materialista marxista al servicio de la Revolución Bolchevique. Lo cierto es que la reflexología no presentaba suficientes afinidades con el marxismo en general, y mucho menos con el bolchevismo. El materialismo reflexológico evitaba cualquier posicionamiento militante. Era mecánico y no dialéctico, positivista y no marxista, y enfatizaba los determinantes fisiológicos a costa de los históricos y socioeconómicos. De hecho, los principales representantes de la reflexología, Iván Pavlov y Vladimir Bechterev, no emplearon el marxismo al formular sus teorías. Pavlov rechazó abiertamente la perspectiva marxista y mantuvo una relación conflictiva con el régimen soviético. En cuanto a Bechterev, aunque intentara aproximarse al régimen y al marxismo, sostuvo siempre ideas incompatibles con la perspectiva marxista y no dudó en dirigirlas contra los bolcheviques, como cuando pronosticó en 1921 el agotamiento del reflejo colectivo revolucionario de 1917, desprovisto, según él, de la firmeza moral y el desarrollo intelectual que faltaría a los proletarios. La reflexología intentó reconciliarse con la perspectiva marxista mediante profundas rectificaciones internas, como las propuestas por Fedor Mayorov y otros pavlovianos marxistas. Pero ni siquiera esto permitió obtener una psicología marxista, pues el proyecto reflexológico buscaba estudiar la actividad, no psicológicamente, sino más bien cómo sostenía Pavlov en 1930 desde un ángulo puramente fisiológico. De modo aún más radical que Pavlov, Bechterev empezó en 1905 descartando los fenómenos psíquicos y conservó el nombre de psicología únicamente bajo la justificación de que estaba arraigado en la mentalidad humana. Sin embargo, al final, significativamente el mismo año de la Revolución de octubre, en 1917, Bechterev abandonó el término de psicología y lo sustituyó por el de reflexología. La reflexología estudiaba los reflejos fisiológicos en su entorno físico y no un objeto psíquico propiamente dicho. No estudiando este objeto, la reflexología no era una psicología. Fue paradójicamente por esto que fue vista como la primera psicología marxista. Su carácter no psicológico fue lo que sedujo a los grandes líderes bolcheviques, haciendo que Lenin obtuviera generosos financiamientos para Pavlov. Trotsky elogiara sin reservas la reflexología y Stalin terminara defendiendo un enfoque reflexológico simplificado contra cualquier desviación idealista, verdaderamente psicológica, durante la célebre sesión pavloviana de 1950. La reflexología encontró la resistencia de quienes se aferraban a la psicología y no aceptaban su disolución en la fisiología. Uno de ellos fue el marxista Constantín Kornilov, quien fundó en los años 1920 la reactología, la primera corriente auténtica de psicología marxista. Kornilov consideró que su materialismo dialéctico lo obligaba a deslindarse de las dos visiones unilaterales de la psicología tradicional y de la reflexología, del idealismo y del materialismo mecánico, de la psicología subjetivista y de la objetivista. Son sus propios términos. Estas visiones, basadas en el dualismo cuerpo-alma, impedirían estudiar la unidad real corporal anímica, la fusión de lo material y de lo ideal en el individuo, la síntesis orgánica del objetivo y lo subjetivo en la conducta humana. Y además harían olvidar lo más importante en una perspectiva marxista, que son las relaciones sociales. Tanto lo social como lo subjetivo y lo objetivo tan solo podrían ser abarcados por la propuesta psicológica de Kornilov, según él, la reactología, la ciencia de las reacciones, que no entendía las reacciones como los reflejos fisiológicos de la reflexología, sino como respuestas psicológicas sociales insertas en relaciones sociales. Kornilov retornó directamente a las ideas psicológicas de Marx, Engels, Plejanov y Lenin para promover una concepción marxista de la psicología como ciencia social, en contraposición a su concepción reflexológica como ciencia natural. Fue así como protegió la psicología materialista contra su disolución en la fisiología, pero no por ello consiguió preservarla de su disolución, lo que puede apreciarse fácilmente cuando leemos con detenimiento su propuesta. En esta propuesta, por ejemplo, asistimos a una evidente refutación general de toda psicología cuando Kornilov pretende refutar sólo específicamente, lo cito, la concepción tradicional de la psicología como una ciencia de la mente, la conciencia, las emociones, los procesos psíquicos, etc. Fin de cita. Al impedir que sea esta ciencia del psiquismo, ¿qué otra cosa podría ser la ciencia psicológica? La psicología se desdibuja y pierde toda su realidad en Kornilov, lo que tal vez explique por qué se apropia la fórmula foyerbagiana, según la cual la fisiología y la psicología no son realidad, únicamente la antropología es realidad. Si la reactología marxista parecía corresponder más a una antropología que a una psicología, fue por su pretensión de monismo, porque buscaba estudiar la totalidad del fenómeno social y psicofísico-fisiológico humano, representándosela mediante el concepto de reacción, en lugar de dividir la totalidad de un modo dualista en sus partes fisiológica y psicológica, objetiva y subjetiva. La pretendida reconciliación entre las partes fisiológica y psicológica, tal como se realiza en la reactología de Kornilov, fue cuidadosamente reconsiderada por Lev Vygotsky, el fundador del enfoque histórico-cultural y el más conocido e influyente psicólogo marxista soviético. Aunque Vygotsky haya valorado positivamente a Kornilov por ser pionero en la elaboración de la metodología marxista en la psicología, también lo criticó por no haber conseguido verdaderamente integrar lo subjetivo y lo objetivo en la reacción. Vygotsky piensa que no hay que integrar, sino elegir lo objetivo o lo subjetivo. Él, Vygotsky, elige la psicología objetiva, pero no entendida como la reflexología de Bechterev, sino más bien siguiendo a Kysi, a Kornilov, como ciencia social, es decir, para Vygotsky, histórico-cultural. El enfoque histórico-cultural vygotskiano tiene su meollo en las ideas de individualización e interiorización. La idea subyacente a estas nociones, una idea esbozada en Marx y Engels, es que el objeto de la psicología individual e interior no existe como algo dado naturalmente y desde un principio, desde nuestra infancia ontogenética o filogenética, sino que surge tardíamente, después de individualizar lo social e interiorizar lo exterior. En los términos de Vygotsky, lo social y exterior, lo interpsíquico, es punto de partida y no punto de llegada, mientras que lo individual y lo interior, lo intrasíquico, lo propiamente psicológico, es punto de llegada y no de partida. La mejor manera de apreciar la inversión vygotskiana es recordar la famosa contradicción con respecto a Piaget. En la psicología individualista piagetana del desarrollo infantil se empieza por un individuo que nace encerrado en sí mismo y que poco a poco sale de sí mismo, pasando sucesivamente del autismo al egocentrismo y a la comunicación a través de un proceso de exteriorización, socialización de estados mentales profundamente íntimos, personales y autistas. Este doble proceso es el inverso de la interiorización, individualización de la psicología marxista vygotskiana, en la que empezamos por el habla externa, esencialmente social, que se individualiza y se convierte en el monólogo egocéntrico del niño, en su habla externa individual, que luego se interioriza para transformarse en el habla interna, individual, constitutiva del pensamiento y de los demás procesos psíquicos complejos. El objeto de la psicología, tal como es concebido por Vygotsky, proviene de lo exterior social, de lo histórico-cultural, a través de una interiorización e individualización. Lo interiorizado e individualizado, aunque psíquico, no deja de ser cultural, social, histórico. El reconocimiento de este carácter histórico del psiquismo hace que Vygotsky lo considere sometido a todas las premisas del marxismo, del materialismo histórico. Una vez interiorizado, lo exterior de la historia, de la sociedad y de la cultura forma el objeto interior de la psicología vygotskiana. En esta psicología, para decirlo con mayor precisión, el ser humano debe interiorizar e individualizar el lenguaje y los demás recursos mediadores, culturales e históricas socialmente determinados, transformándolos así en instrumentos psicológicos para llegar a construir funciones mentales superiores, tales como el pensamiento, a partir de los reflejos y de otras destrezas naturales inferiores, básicas, simples. Lo fisiológico se vuelve psicológico gracias a la mediación de lo semiótico, de lo histórico-cultural. Esta mediación social-exterior permite que lo naturalmente dado se convierta en el objeto individual interior de la psicología. Ahora bien, por más que esté condicionado por la interiorización, lo psíquico no deja de permanecer en el interior, en la conciencia, en lugar de estallar y desplegarse en el exterior, en la realidad material, tal como ocurre en el propio Marx, con su psicología desplegada en la historia y en la actividad humana industrial, como nos dice Marx, en los manuscritos económico-filosóficos del 44. La idea misma de la interiorización pone en evidencia una perspectiva dualista en la que se admite un lugar interior distinto del exterior, lo que está en clara contradicción con el principio monista del marxismo, en donde no hay claramente esta distinción. La perspectiva dualista se expresa también en la distinción Vygotskiana entre la realidad y su simbolización en la conciencia o entre la actividad concreta y la actividad abstracta, semiótica. El dualismo, además, parece alejarse del materialismo y adquirir una orientación idealista cuando Vygotsky se concentra en el lenguaje y los demás recursos mediadores culturales y enfatiza y privilegia la conciencia en la cultura a costa de la acción en la realidad, lo ideológico-cultural compartido a costa de lo económico-social conflictivo y la actividad abstracta, semiótica, predominantemente intelectual y fundamentalmente avanzada y superior a costa de la actividad concreta, primitiva e inferior, más próxima de la actividad manual. Tras la muerte de Vygotsky, entre 1936 y 1956, su enfoque histórico-cultural sufrió la censura externa de un régimen stalinista más afín a la reflexología. De modo paralelo, desde los años 30 hasta los 70, Vygotsky sufrió también una depuración interna entre discípulos y seguidores suyos como Leontiev, Saporoshez, Sinchenko y Galperin, quienes propusieron una versión reduccionista del concepto de actividad en la que desaparecía el énfasis Vygotskiano en la mediación semiótica de la cultura. Esta versión de Vygotsky se impuso principalmente a través de Alexei Leontiev, el psicólogo soviético más influyente entre los 60 y los 70, quien desarrolló una teoría de la actividad que disminuía la importancia del lenguaje y de los demás recursos mediadores culturales y que explicaba las funciones mentales superiores por la interiorización directa, sin mediaciones, de la estructura de la actividad concreta. Reorientando a Vygotsky hacia el monismo y el materialismo, Leontiev consideraba, según sus propios términos, que la actividad exterior y la interior tienen una misma estructura común. Fin de cita. La estructura de la actividad exterior, interiorizada como tal y no como una estructura simbólica, presentaría realmente la realidad en la conciencia en lugar de representarla simbólicamente. Así como Lenin había rechazado el materialismo jeroglífico de Helmholtz y Plejanov, en el que se conjeturaba una simbolización de la realidad en el psiquismo humano, así Leontiev descarta a la hipótesis histórico-cultural vygotskiana de la mediación semiótica del mismo psiquismo y de la resultante simbolización de la realidad en la conciencia. Para Leontiev, al igual que para Lenin, la conciencia refleja la realidad material. El reflejo regula y mediatiza la actividad externa, constituyendo así un momento real en el movimiento de la actividad, un conjunto de significados objetivos que dirigen la actividad exterior e interior del sujeto. A reconducir lo consciente a lo significativo, Leontiev corría el riesgo de recaer en la mediación semiótica vygotskiana y en una orientación psicológica dualista e idealista incompatible con la perspectiva marxista, monista y materialista. Esto solo pudo evitarlo al reducir la significación consciente a un reflejo generalizado, como él lo dice, de la realidad elaborado por la humanidad en su conjunto. Sin embargo, al realizar esta reducción, la reconciliación con el marxismo terminaba saldándose con una invalidación de la psicología. Como bien lo observó Sergei Rubinstein, quien proponía una teoría de la actividad que rivalizaba con la de Leontiev, si la relación entre la conciencia y la realidad fuera siempre adecuada y como un reflejo, como un espejo, entonces sería superfluo todo conocimiento psicológico. Lo que habría dentro de nuestra cabeza sería idéntico que lo que habría fuera, entonces no habría necesidad de que hubiera una dentro de la cabeza. A diferencia de Leontiev, Rubinstein consideraba toda actividad física o material externa como algo que ya tiene un contenido psicológico, es decir, algo que ya contiene en su interior componentes psíquicos por medio de los cuales se regula. Por lo tanto, reflejar internamente o interiorizar una actividad exterior sería, de hecho, reflejar un reflejo o interiorizar algo ya interior. Lo psíquico estaría siempre involucrado en la exterioridad humana, como ya lo había observado Panecueck al criticar precisamente la teoría leninista del reflejo que ahora retoma Leontiev. Rubinstein piensa que la actividad social, precisamente por ser social, tiene que ser consciente, psíquica y no solo física, interna y no solo externa. Y sin embargo, según Rubinstein, el objeto de la psicología sería exclusivamente la actividad interna y no externa, lo psíquico y no lo físico. El objeto de la psicología, en otras palabras, no sería verdaderamente un objeto, sino un aspecto parcial del objeto, un aspecto psíquico ideal que se abstraería de la unidad psicofísica material descrita por el propio Rubinstein como un todo orgánico. En lugar de ser una ciencia materialista del todo orgánico de la actividad interna y externa, la psicología de Rubinstein sería una abstracción idealista del aspecto interno de la actividad en su relación con el aspecto externo. Este problema de la teoría de la actividad en su relación con el mundo interno, tal como la concibe Rubinstein, fue bien apuntado por Leontief, quien observó con razón en sus propios términos que la visión de Rubinstein era unilateral y que hacía abstracción del hecho capital de que la actividad en cualquiera de sus formas entre en el proceso del reflejo psíquico, por lo cual nos vemos forzados a incluir la acción objetiva externa del sujeto en el tema de nuestra investigación psicológica. Leontief reconoce así que la investigación psicológica no puede ser únicamente psicológica, debemos necesariamente salir de la psicología para no caer en una abstracción parcial, idealista, subjetivista que nos haría traicionar la materialidad total, concreta del objeto. Leontief criticó el subjetivismo de Rubinstein con tanta perspicacia como la que Rubinstein mostró al criticar el objetivismo de Leontief. Así como Rubinstein descubrió el principal error de Leontief en su negación del componente psíquico interior de la actividad física exterior, así Leontief detectó el principal error de Rubinstein en su desconocimiento del componente físico exterior de la actividad psíquica interior. Ambos errores permitieron delimitar un objeto abstracto para la psicología al separar lo psíquico y lo físico y así escindir la totalidad concreta psicofísica de la actividad. La teoría de la actividad sirvió así, podemos decir, traicionada por sus dos principales constructores. A finales de los años 1920, mientras Vygotsky desarrollaba su enfoque histórico-cultural y años antes de que Leontief y Rubinstein enfrentaran sus respectivas teorías de la actividad, el franco-húngaro Georges Pulitzer inauguraba la psicología crítica al delinear su proyecto de psicología concreta. Esta psicología concreta se inspiraba profundamente del marxismo, pero no se emparentaba de ningún modo con los sucesivos paradigmas de la psicología marxista soviética. La psicología concreta se originaba más bien en el psicoanálisis o, mejor dicho, en la revuelta por la que se volvía contra su origen psicoanalítico según la expresión del propio Pulitzer. La psicología concreta partía de un doble gesto de reafirmación y rectificación del psicoanálisis. Por un lado, lo rectificado, lo rechazado era la abstracción patente en la metapsicología freudiana, en la teoría de las pulsiones, del inconsciente, de las instancias psíquicas y de las demás funciones aislables y generalizables. Por otro lado, lo reafirmado, lo recuperado, era la concreción en las investigaciones e interpretaciones puntuales de los casos clínicos, de los relatos y de los dramas humanos, de la experiencia personal irreductiblemente singular de cada individuo. El objeto de la psicología concreta para Pulitzer es el acontecimiento que resiste a cualquier teorización. Este objeto difiere sustancialmente de los objetos de las demás psicologías marxistas que revisamos. Todos ellos habrían sido abstractos para Pulitzer, ya que se abstraían de lo que acontece en la compleja experiencia personal de cada individuo, se aislaban de su vida y de las circunstancias, carecían de consistencia vital y de trama dramática y tenían un carácter formalizado y generalizado, según los propios términos de Pulitzer. Es lo que ocurría con los reflejos de Pavlov y Bechterev, con las reacciones de Kornilov, con las operaciones mentales superiores de Vygotsky e incluso con la actividad de Lyontiev y de Rogiste. En lugar de estudiar la actividad en general, la psicología concreta de Pulitzer estudia cada vez un acto singular entendido como segmento de la vida dramática de quien lo describe en primera persona. Este acto no es un simple comportamiento percibido, sino un comportamiento narrado, relatado, construido con sentido, intrínsecamente significativo y susceptible de comprensión. El acto es tan material como ideal, tan interior como exterior. Es así como la perspectiva politzeriana muy próxima de la concepción monista del materialismo en Marx, Engels, Plejano y también en el marxismo occidental inaugurado por Lukács busca superar los dualismos ideal, material, mental, físico, interior, exterior, significante, significado, perdón, significado, significante. Al igual que Kornilov y Vygotsky en la misma época, Pulitzer presenta su psicología concreta como una verdadera síntesis de la psicología subjetiva y de la psicología objetiva. Su objeto, el acto como drama, no es ni exterior ni tampoco interior. La psicología concreta politzeriana estudia lo que no es exactamente ni exterior ni interior. El psiquismo entendido como interior no puede ser el objeto de esta psicología. Su objeto de estudio, por lo tanto, no puede ser el de la psicología. Pulitzer termina deshaciéndose del alma y de la vida interior. Su psicología concreta se entenderá finalmente, como él mismo dice, como una psicología sin psiquismo, sin vida interior que tendrá su mejor ejemplo en la literatura. La literatura para Pulitzer es donde se ha refugiado la verdadera psicología. Los mejores psicólogos para Pulitzer son los literatos, los escritores, los novelistas que se atienden a la concreción y a la singularidad de cada caso del caso de su protagonista. A diferencia de esta psicología verdadera, la supuesta ciencia psicológica sería algo falso e ilusorio para Pulitzer. Al analizar el desarrollo del pensamiento psicológico de Pulitzer, el también francés Pierre Nabil concluyó que no había desembocado en la expulsión de la psicología científica, sino en una definición estricta de sus condiciones de posibilidad. Esta definición tan solo habría sido posible, según Nabil, cuando Pulitzer se desplazó desde el aspecto subjetivo del drama, que es lo vivido, hasta su aspecto objetivo, que es el comportamiento. El punto al que habría llegado Pulitzer, el de la objetividad comportamental, es el mismo del que parte Nabil, Pierre Nabil, en su propuesta de psicología objetiva conductista que se inspira tanto de Marx como del behaviorista John Watson. Esta propuesta se presenta entonces como sucesora de la Pulitzeriana, como su continuación, como una etapa más avanzada en la misma progresión. Es al menos así como la concibe Nabil, pero se le puede ver de modo contrario, como regresión a un objetivismo anterior a la síntesis Pulitzeriana entre lo subjetivo y lo objetivo. La propuesta objetivista de Nabil nos hace retroceder hasta el momento reflexológico de Bechterev. Quizás incluso nos retrotraiga más atrás, pues el conductismo adoptado por Nabil está obsesionado con la objetividad, intenta purificarse de todo residuo subjetivo, niega la conciencia y la espontaneidad y por todo esto se jacta de ser más radical que la reflexología. La idea es constituir una ciencia del comportamiento sin rastro de subjetividad. La psicología para Nabil no debe ser un pretexto para la subjetivación del mundo, son sus propias palabras, sino que ha de tender por el contrario a la creciente objetivación de todo lo existente. Su campo de estudio tiene que ser, en los términos del propio Nabil, la intervención del ser humano como objeto en la actividad y no como sujeto sustancial heterogéneo con respecto a las cosas. Nabil sugiere que el sujeto no se distingue sustancialmente de las cosas, que es de algún modo una cosa entre otras y que es así como debe ser estudiado por la psicología objetiva entendida como ciencia del comportamiento. La objetivación psicológica científica del ser humano es así también una forma de cosificación y despersonalización en la que se delata no sólo cierta psicología, sino también cierto marxismo el que se impone con el stalinismo en los años 1930 y 1940. Aunque se opusiera decididamente a Stalin, Nabil es uno de los exponentes más francos y elocuentes del momento stalinista de supresión del sujeto. Nabil no duda en proclamar con su acostumbrada franqueza que la eliminación de toda subjetividad es la forma óptima de objetividad a la que tiende la perspectiva materialista del marxismo. Ser marxista para Nabil es reconocer la materia únicamente en el plano contemplativo, objetivo y no en el plano de la práctica subjetiva tal como sucedía en Feuerbach que por ello fue criticado por Marx. Yo pienso que más que marxista Nabil es feuerbachiano al menos en este aspecto. Hay otros aspectos en los que Nabil sí que se muestra verdaderamente marxista. Uno de ellos es el sentido político preciso que imprime a su conductismo. Al enfatizar el ambiente en lugar de la herencia por ejemplo una psicología conductista pondría el acento en las condiciones sociales presupondría que podemos cambiarlas y justificaría nuestra lucha contra el colonialismo, contra el racismo que se basa en la herencia y contra el imperialismo. El aspecto en que la psicología objetiva de Nabil muestra mejor su lado marxista es aquel en el que se permite entrar en tensión con el behaviorismo de Watson. Esto sucede cuando Nabil observa en 1930 delatando el instrumentalismo que subyace a su objetivismo que el ser humano es instrumento y no solo objeto de la ciencia. La misma tensión entre la psicología objetiva de Nabil y la conductista de Watson puede apreciarse cuando la primera la de Nabil plantea por ejemplo que los comportamientos son ellos mismos fuerzas objetivas y que actúan en un medio que no es un ambiente natural y virgen sino un mundo viejo y de la sociedad capitalista de clases en la que se condensa todo lo que nos han dejado las generaciones anteriores. A diferencia del conductismo la psicología objetiva de Nabil no pretende ser una suerte de ciencia natural de la sociedad sino que es plenamente histórica. Lo es porque reconoce que el dominio psicológico según los términos del propio Nabil corresponde a la dialéctica de la relación entre los comportamientos biofísicos y sociales. Esta dialéctica es en el centro de la propuesta walloniana de psicología. En los años 1940 y 1950 el marxista francés Henri Wallon le situó el campo psicológico en la frontera entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Al hacer esto Wallon coincidía tanto con Nabil como con Trotsky pero discrepaba de Pavlov y de Bechterev quienes ubicaban la psicología en las ciencias naturales y discrepaba también por cierto de Cornilo Vidigotsky quienes tendían a localizarla en las ciencias sociales. Estas dos ubicaciones de la naturaleza y de la sociedad tal como fueron dialécticamente concebidas por Wallon eran sin duda unilaterales y por eso debían pensarse al mismo tiempo ya que sólo así mostraban que la psicología tiene un carácter híbrido que le permitiría enlazar los dominios biológico-fisiológico y antropológico-sociológico. En su representación walloniana la psicología sería intrínsecamente dialéctica por sintetizar los elementos contradictorios de lo natural y de lo social-cultural. Estos dos elementos se opondrían y reconciliarían dialécticamente a través del campo psicológico. Según los términos del propio Wallon la psicología resulta del enfrentamiento entre el orgánico natural y lo técnico sociocultural son sus propios términos. Este enfrentamiento pautaría todo el desarrollo individual humano el cual descrito por Wallon en términos dialécticos perfectamente consecuentes con la representación marxista de la historia tendría un carácter discontinuo compuesto de crisis y de conflictos de saltos de anticipaciones y de retrocesos. Todo el desarrollo del individuo estaría entonces marcado como dice Wallon en contraste con la psicología genética que estudiamos por el enfrentamiento y la implicación mutua de los factores de origen biológico y social. Ya en los primeros meses de vida la prematuración del niño hace que sus necesidades biológicas tan solo puedan satisfacerse socialmente a través de su expresividad y de sus relaciones interindividuales en un ejemplo dado por el propio Wallon. Entendemos entonces que Wallon no pudiera disociar lo biológico y lo social. Esto solo viene a confirmar el carácter inflexiblemente dialéctico de la perspectiva walloniana el cual por su dialéctica y por lo demás que he mencionado es profundamente marxista. Que Wallon haya sido marxista es algo de lo que no cabe la menor duda. También resulta indudable que fue un pensador genial. Quizás lo único dudoso es que su pensamiento haya correspondido verdaderamente a una psicología en el sentido estricto del término. La convicción de Wallon como recordaremos es que el campo psicológico se encuentra en la frontera entre los ámbitos social y natural pero él mismo no deja de reconocer implícitamente que este campo no existe ya que los ámbitos social y natural antropológico-sociológico y biológico-fisiológico no dejan de traslaparse o anudarse en amalgamas y relaciones de complementariedad. No hay pues exactamente una apertura entre lo social y lo natural sino una cerrazón una mutua implicación una compenetración o saturación recíproca. Y si es así como el propio Wallon lo admite explícitamente entonces no hay lugar para la psicología pues su lugar ya estaría doblemente ocupado siendo el lugar de la intersección entre la antropología y la biología entre la sociología y la fisiología. La disciplina psicológica no tiene territorio propio en Wallon su nombre no designa su propio campo sino la coexistencia de otros dos campos. Los campos tan solo existen psicológicamente porque existen simultáneamente. Lo biológico y lo sociológico no consiguen superarse en una síntesis dialéctica sino que se mantienen como el mismo Wallon lo dice para interactuar para intersectarse en lo psicológico. La psicología walloniana es una intersección entre la biología y la sociología una relación interior a tales ciencias y no exactamente una ciencia en sí misma. Lo mismo que su campo su objeto solo es suyo al ser doblemente ajeno parafraseando a Wallon. El carácter ajeno del campo y del objeto de la psicología fue uno de los problemas de los que partió un contemporáneo de Wallon el franco-polaco Ignace Meyerson fundador de la psicología histórica en los años 1940 y 1950. Para Meyerson la investigación que el psicólogo no ha hecho otros la hicieron en su lugar lo estoy citando entre ellos historiadores escritores sociólogos etnólogos y otros todos ellos aunque no fueran psicólogos habrían sido mejores psicólogos que el psicólogo habrían sabido buscar el psiquismo en el único lugar en el que se encuentra no en el individuo sino en las obras de los sujetos involucrados en su contexto social y material en las exteriorizaciones de los estados mentales por ejemplo en útiles y técnicas en lenguas en religiones en instituciones sociales en sistemas científicos o en obras de arte para empezar a problematizar la psicología histórica notemos que sitúa el psiquismo en todos lados salvo en sí mismo su lugar está precisamente al exterior de sí mismo allí donde se exterioriza o se proyecta es allí en donde radica el campo y el objeto de la psicología un campo y un objeto que se habrían mantenido lógicamente ajenos a las investigaciones de los psicólogos el error de los psicólogos habría sido el de pretender investigar lo psíquico en lo psíquico en los comportamientos y en las funciones psíquicas y además lo que es peor en abstracto y en general es decir independientemente de las obras concretas de los distintos hombres y de su especificidad contextual histórica meyerson 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 critica esta abstracción y generalización busca devolver el carácter histórico a los estudios psicológicos propone reemplazar la teoría general del comportamiento por un estudio específico de las obras concretas de un hombre en un país y en una época precisa como él mismo nos dice estas obras contarían la historia del psiquismo y allí que la psicología histórica en los términos de meyerson realice un análisis comparativo de las obras para obtener el conocimiento de las funciones psicológicas en su historia la psicología histórica muestra como todas las funciones psicológicas están sometidas al cambio esta idea va contra la creencia común en funciones psicológicas básicas universales que definirían al hombre de tal modo que un hombre debería tener personalidad memoria o inteligencia tal como tiene una cabeza o un estómago estudiando el psiquismo en sus obras materiales y en su transformación histórica la psicología meyersoniana muestra cómo se inspira profundamente del marxismo y de su materialismo histórico la misma orientación marxista se confirma también en la descripción de la historia no como una sucesión lineal sino como lo contrario como en walón como acabamos de verlo en términos de mutaciones rupturas giros bruscos desviaciones y retornos les hago notar que esta concepción de la historia dominada por rupturas por desviaciones por retornos es una concepción muy diferente de la que suele tenerse en la psicología genética incluso en las teorías psicoanalíticas del desarrollo quizás quizás haya sido también por su marxismo que Millerson intentó historizarlo todo incluso la existencia del psiquismo la persona y la individualidad que son para él productos históricos existentes en las obras profundizando así una historización que empieza con Marx y Engels Millerson acepta que el objeto de la psicología tiene una existencia histórica puntual que derivaría de una posición de liderazgo en el plan primitivo de una diferenciación de las clases sociales del nombre y el rol cultural en la antigua comunidad y de influencias espirituales dionisiacas órficas estoicas y cristianas sin embargo si esto es así entonces no podríamos generalizar la hipótesis meyerzoniana de la proyección y la objetivación del psiquismo en las obras pues como lo psíquico habría podido proyectarse y objetivarse cuando todavía no existía cómo habría podido exteriorizarse algo cuando se carecía de lo interior exteriorizable que sólo surgen ciertas circunstancias históricas lo cierto es que la psicología histórica de Millerson aunque pretenda historizarlo todo en el psiquismo no da el paso decisivo de historizar verdaderamente la existencia misma del psiquismo y de su interioridad exteriorizable hacerlo hubiera supuesto convertirse en una ciencia plenamente marxista y verdaderamente histórica pero también renunciar a su condición de psicología y a su concepto central de exteriorización al igual que la interiorización pigotskiana la exteriorización meyerzoniana resulta incompatible con dos principios marxistas básicos de la relativización histórica general y de la indistinción monista originaria ya que implica la aceptación histórica dualista de un interior originaria y absolutamente distinto del exterior la psicología histórica recibió una penetrante crítica por parte de Lucien Seve quien murió por cierto hace poco de coronavirus este marxista francés bien conocido por su teoría de la personalidad propuesta a finales de los años 1960 le reprochó a meyerzoni la subestimación del factor clasista y la reducción de las personas reales a las concepciones ideológicas de la persona dominantes en cada época la psicología histórica no habría cumplido su propósito de superar el nivel del hombre abstracto ya que tal superación requería para Seve no sólo una consideración de la variabilidad histórica sino también un análisis de las variaciones clasistas y personales en el interior del marco de un país y de una época pretendiendo superar las deficiencias de la psicología histórica Seve propuso una ciencia psicológica centrada en una personalidad total y singular entendida como sistema viviente de relaciones sociales entre las conductas son sus propias palabras el elemento conductual ya estudiado por Nabil les recuerdo se complicaba ahora en el plano relacional enfatizado por Marx el resultado conductual relacional permitía estudiar lo que le interesaba a Seve lo resumido por el término de biografía esto es el sistema singular de necesidades del desarrollo de cada personalidad sobre la base real de las relaciones sociales desde el punto de vista marxista de Seve es lógicamente en las relaciones sociales en donde se gesta y se desarrolla la singularidad individual el individuo singular debe ser también relacional esto es lógico en una psicología marxista como la de Seve lo extraño es que Seve negara explícitamente la existencia de una psicología marxista sostendrá también que el ser de los hombres no puede encontrarse directamente en el terreno psicológico sino el del materialismo histórico tal aserción resulta desconcertante cuando se piensa que todo el proyecto psicológico de Seve obedece a su inserción en el materialismo histórico y que está dirigido precisamente al análisis de la esencia relacional humana si este proyecto ya no es psicología entonces por qué seguir denominándolo psicológico por qué aferrarse a la psicología cuando se es marxista y se tienen reticencias tan profundas como la de Seve con respecto a la psicología esta reticencia se encuentran en la base misma de una teoría de la personalidad que al igual que la reactología de Kornilov es más como lo dice su propio autor una antropología resulta comprensible que Seve renuncie tácitamente a la psicología cuando piensa que debe ser científica y que sólo puede serlo al ser marxista pero que no puede existir haber una psicología marxista y que la psicología además no puede ser marxista al ser una antropología y no una psicología en suma la psicología no puede ser lo que debe ser ni marxista ni científica ni psicológica Seve abrigaba la esperanza de ofrecer una psicología que fuera diferente de toda la psicología entiéndase de toda la psicología existente conocida en el sentido ordinario de la palabra encontramos la misma esperanza en el psicólogo crítico marxista alemán Klaus Holskamp quien también creyó que podría salvar la psicología al proponer un primer modelo psicológico válido cuya forma definitiva la que a quien nos interesa fue la psicología desde el punto de vista del sujeto este modelo inspirado en parte por Leon Tief debe entenderse como una alternativa en la que se rectifican o se intentan rectificar todos los vicios de la psicología detectados por Holskamp en 30 años de trabajo sostenido como psicólogo crítico entre los años 1960 y 1990 Holskamp le critica sucesivamente a la psicología su empirismo inductivo inapropiado su interpretación arbitraria de los experimentos su falta de significación práctica emancipatoria o liberadora su lógica instrumentalista su utilidad sólo para los poderosos para la clase dominante su representación ideológica burguesa de un individuo abstraído de los contextos históricos sociales y su autoverificación circular de presuposiciones conceptuales inverificables varios vicios de la psicología existente acabaron siendo sintetizados y entendidos a través de lo que Holskamp denominó diseño estándar presentándolo como el marco metodológico de toda la psicología ilustrándolo con las ecuaciones típicas estímulos respuestas o variables independientes y describiéndolo como una explicación de lo psíquico por lo psíquico en la que los individuos se verían encerrados en su mundo psíquico la causa de la depresión es aquí un por ejemplo un efecto psicológico del capitalismo y no el mismo capitalismo con sus miserias injusticias desigualdades es así como el diseño estándar nos hace olvidar el mundo y así produce una psicología sin mundo como la describe Holskamp que sólo estudiaría los estímulos y otros efectos psicológicos del mundo en el sujeto efectos que se interpondrían como un muro entre el sujeto y el mundo para no pensar el mundo para no pensar el capitalismo la injusticia el desarrollo entonces nos ponemos a pensar en el muro y nos ponemos a contemplar el muro olvidando todo lo que hay detrás del muro se buscaría se buscaría entonces lógicamente en una perspectiva marxista como la de Holskamp derribar el muro y restituir el mundo a la psicología la propuesta de Holskamp es una psicología con mundo como él la describe en la que se estudia la manera en que los sujetos son capaces de integrar las estructuras históricamente desarrolladas del mundo en sus experiencias y en sus acciones redefiniendo el trabajo del psicólogo como una investigación de las escenas en las que los sujetos conducen su vida cotidiana Holskamp insistió en que el mundo está siempre presente como estructura social en estas escenas además de ser una psicología con mundo la de Holskamp es una psicología desde el punto de vista del sujeto y es por eso que sólo considera el mundo como lo accesible al sujeto siempre visto en su perspectiva y limitado por su horizonte esto permite preservar la psicología al concentrarse en una estructura de significación concebida como el lado subjetivo de la estructura social lo estudiado no es pues el mundo en sí mismo sino en sus significaciones para el sujeto sin embargo para evitar una recaída en el idealismo del diseño estándar las significaciones no son estudiadas como simples ideas sino como ideas materiales como posibilidades para actuar son los términos utilizados por Holskamp que son realizadas por el sujeto y que simultáneamente reproducen las estructuras sociales es así como el modelo aunque sea desde el punto de vista del sujeto no cae en el subjetivismo que vimos en otros modelos ni en el idealismo tampoco la psicología la psicología de Holskamp es también desde el punto de vista del sujeto porque abandona el punto de vista exterior del investigador en lugar de la explicación objetiva de la motivación o los estímulos y respuestas que el investigador atribuye al sujeto en tercera persona lo que tenemos aquí es la comunicación intersubjetiva con un sujeto que tiene ocasión de hablar en primera persona de lo que él mismo siente de sus razones y de las significaciones que atribuye a su mundo el sujeto como lo dice Holskamp en sus propias palabras se vuelve el mismo investigador y creador de su propia teoría se le devuelve la voz deja de ser visto como objeto y se le reconoce una dignidad de sujeto una vez que el sujeto habla en lugar del psicólogo no queda muy claro qué función puede justificar la existencia del psicólogo de su interlocutor para qué una comunicación con el psicólogo cuando puede haber una expresión del sujeto por sí mismo y una comunicación con los demás sujetos en tanto que sujetos para justificar la existencia del psicólogo Holskamp se refiere a su modo metasubjetivo de comprensión que le permitiría un análisis reflexivo del modo intersubjetivo de la relación pero acaso la intersubjetividad no implica siempre cierta reflexividad que puede ser bastante profunda tan compleja como la de los psicólogos ¿por qué el sujeto debería ser un psicólogo para acceder al movimiento reflexivo al que se refiere Holskamp? y además ¿a qué sujeto nos estamos refiriendo? cuando Holskamp lo menciona suele tratarse de un individuo y es por eso que cuando el sujeto habla en primera persona es en primera persona del singular como yo y no del plural es yo y no nosotros son mis razones sino nuestras razones la concepción psicológica Holskampiana irremediablemente solipsista y egocéntrica no sólo nos hace retroceder a un momento anterior al del ser humano relacional marxista enfatizado por Seth sino que incluso nos lleva más atrás de la subjetividad colectiva fullerbagiana el sujeto deja de ser él para encerrarse en mí pero no consigue ascender ni a nosotros ni a nuestra relación con él ustedes ya sea por su condición de psicólogo o por su herencia individualista beberiana Holskamp sólo puede concebir al sujeto como un yo como un individuo en relación con el mundo y con otros individuos recae así en el individualismo errático ya criticado por el propio Marx de quien se representa la sociedad como una abstracción frente al individuo en lugar de concebir al individuo como un ser social así como Holskamp debió desistir de la plena consideración de lo social relacional para no perder lo psíquico ni abandonar el campo psicológico así también otros psicólogos marxistas cada uno a su modo tuvieron que renunciar a capacidades analíticas fundamentales del marxismo para poder conservar la noción de psiquismo y permanecer dentro de la psicología Megerson debió limitar su análisis histórico prohibiéndose historizar lo que más le interesaba esto es la exteriorización y la existencia misma del psiquismo Rubinstein se vio precisado a desconocer lo exterior y lo interior y a restringir hacia el alcance de la perspectiva materialista Vygotsky tuvo que renunciar a una dialéctica monista consecuente al mantener la existencia de un interior diferente del exterior podemos decir en suma que las deficiencias de la psicología marxista hicieron perder el monismo en el enfoque histórico cultural hicieron perder el materialismo en la versión Rubinsteiniana de la teoría de la actividad hicieron perder el alcance de la historización en la psicología histórica y hicieron perder lo social relacional en la psicología desde el punto de vista del sujeto para evitar deficiencias como estas en su marxismo otros psicólogos marxistas prefirieron hacer como si no abandonaran el campo psicológico aun cuando evidentemente eran llevados más allá de la psicología por su marxismo como intenté mostrarlo por ejemplo lo hizo como si hubiera una esfera específicamente psicológica en lo que no era sino una intersección entre las esferas biológica y sociológica por su parte Pablo Vivek Terev hicieron como si la psicología fuera una fisiología mientras que Politzer Naville y Lyontier hicieron como si el objeto de la psicología pudiera ser un exterior sin interior lo que les permitió evitar un idealismo como el de Robinstein de modo análogo sorteando un dualismo como el de Vygotsky los monistas Sevi Cornilov hicieron como si la antropología fuese una psicología aunque simulada la psicología no cabe en los paradigmas teóricos inaugurados sucesivamente por Pablo Vivek Terev por Cornilov Lyontier Politzer Naville Wallon y Sef estos paradigmas como pudimos apreciarlo fueron consonantes con el marxismo y quizás incluso fueron o pudieron ser marxistas pero por esto mismo tuvieron que renunciar a la psicología y a su objeto de estudio lo que estoy diciendo no debería disminuir el valor que atribuimos a la reflexología de Bechterev a la reactología de Cornilov a la teoría de la actividad de Lyontier a la perspectiva concreta de Politzer a la objetiva de Naville a la dialéctica de Wallon y a la teoría de la personalidad de Sef ¿qué nos importa que no hayan sido psicología? sus creadores comprendieron que no podían ser teorías psicológicas las que elaboraban para hacer todo lo demás que fueron lo cual al menos desde cierto punto de vista fue algo mucho mejor que la psicología en contraste con los psicólogos marxistas que optaron por el marxismo estuvieron aquellos que se mantuvieron de algún modo aferrados a la psicología estos fueron según mi análisis Vygotsky Rubinstein Mejerson y Holskamp cada uno de ellos por así decir traicionó ideológicamente algún aspecto puntual del marxismo podemos resumir sus traiciones ideológicas respectivas en fórmulas esquemáticas y hablar de individualismo solipsista Holskampiano de interiorismo ahistórico Mejersoniano de subjetivismo idealista Rubinsteiniano y de intelectualismo dualista Vygotskiano en realidad más que acusar de traición a Vygotsky Rubinstein Mejerson y Holskamp habría que celebrar su libertad creatividad y habilidad al encontrar vías más o menos adecuadas para sortear las ondas contradicciones entre los aspectos marxistas y psicológicos de sus ideas esto les exigió un gran esfuerzo que fue lo que se tradujo al menos en parte en la profundidad la complejidad y el refinamiento y la consistencia interna de sus construcciones teóricas tal vez no hayan abandonado la psicología pero la llevaron tan lejos como sólo podía llegar al ser perseguida por el marxismo como ya lo había dicho en la conferencia que presidió esta hace muchos años aquí he terminado muchas gracias por su atención gracias 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 gracias